Volverá el frío mañana jueves temprano, soplarán brisas leves del sur y sureste y las temperaturas bajarán a 10 y 12 grados de mínima. Será una jornada a pleno sol y el frío solo se sentirá en las primeras horas de la mañana. Luego las temperaturas aumentarán para volver a alcanzar el rango de cálidas para la tarde cuando tendremos 24 grados de máxima en todas las zonas de la provincia. El viernes seguirá soleado en todo Misiones, el viento alternará entre el este y sureste y el frío matinal se ausentará. Estará muy fresco temprano con 12 y 13 grados de mínima y para la tarde las temperaturas alcanzarán máximas muy cálidas con 28 y 29 grados. El sábado soplarán brisas del este alternando entre el sureste y el noreste. La humedad aumentará pero el cielo seguirá a pleno sol. Estará fresco atemplado a la mañana con temperaturas mínimas de 16 grados en el sur, 17 grados en el centro, 19 grados en el norte de Misiones. Algo de nubosidad muy fragmentada se sumará al sol a la tarde en la zona sur y seguirá soleado en el resto. Las temperaturas aumentarán para igualarse entre zonas en torno a los 31 grados. Entre la tarde y la noche aumentos muy localizados de la humedad pueden generar alguna llovizna aislada y muy corta al anochecer. Las perspectivas para el domingo son de muy pocos cambios con respecto al sábado en un día soleado con apenas un grado más en las temperaturas.